Gracias. 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 Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos y bienvenidas. ya se están incorporando la mayoría, vamos a dar inicio, muy buenas noches a todos, bienvenidos, vamos a dar inicio a la segunda semana de este módulo de marketing digital, módulo 1, sección 2, clase número 5, así que sean todos bienvenidos, vamos a dar inicio, haciendo un breve recordatorio de cómo vamos a trabajar esta semana. Hoy vamos a tener clases de lunes a jueves, lunes, martes y miércoles de 8 a 9 y el jueves de 8 y media a 9 y media. Estaríamos finalizando ese jueves el módulo 1 a espera que nos den las indicaciones del inicio del módulo 2, que yo esperaría que empezáramos el siguiente lunes, no sé si alguien tiene algún dato sobre eso, si ya les dieron más o menos una fecha de inicio, yo sí estoy pendiente, a mí no me han dicho nada, pero si alguien tiene el dato, ahí me lo pone aquí por el chat, pero yo esperaría que empezáramos el lunes para darle continuidad al módulo 2 y que sean todos los mismos que están acá por aprobar el módulo 1, para que puedan llevarse sus dos certificados. ¿Qué vamos a trabajar esta semana? Todos los contenidos que corresponden a la sección número 2, que a continuación les voy a mostrar en pantalla para hacerles un feedback y asimismo los laboratorios y evaluaciones que se van a tomar en cuenta también para esta sección. Recordarles que hay un cumplimiento de asistencia en cuanto a minutos de conexión, así que lo importante aquí es que estén los 60 minutos que tenemos diario para que no les vaya a afectar en su porcentaje de asistencia. Ahora, les voy a mostrar en pantalla qué es lo que se va a estudiar, este día, para que, bueno, más bien toda la semana, para que ustedes tengan la idea clara y para que vean también la importancia de asistir a todas las clases. Ahorita les comparto cómo está cargando la página de la plataforma de aprendizaje. Juliana, el viernes se lo habían mandado por aquí, por este medio, Juliana. Si alguien le puede compartir a Juliana de nuevo el link de WhatsApp para que pueda ingresar al grupo, también tiene que estar en su correo, porque entiendo que a todos se los mandan por correo. Verifique su correo que proporcionó en inglés corporativo, ahí lo ha de tener también. Bien, si no, algún compañero que se lo haga llegar, por favor. Ah, ok. Ahí está. Ahí se lo está mandando Sandra, Juliana. Gracias, Sandra. Ahí está. Bien, les comparto pantalla. Vamos a ver si acargo, si ahí está. Bien, esta es la sección que finalizamos la semana pasada, que era la parte de introducción al marketing digital. Hoy vamos a ver, la sección se llama herramientas digitales. Dentro de esta sección vamos a estudiar varias herramientas que incluyen varios contenidos y también como todo van a haber evaluaciones. Voy a ingresar a la unidad, porque ese es el nombre básicamente de la unidad, para que ustedes puedan recordar y ver dónde vamos a encontrar las clases grabadas. Por ejemplo, acá en la primera clase, que es la de hoy, aparece el tema número 5, que es el uso de las redes sociales. En el tema número 6, que veríamos el día de mañana, estaríamos viendo las estrategias SEO, que habla de la optimización para motores de búsqueda y aquí mismo vamos a hablar un poquito también de las estrategias SEO. Mañana, entre hoy y mañana, se espera que ustedes trabajen en el laboratorio número 3, que tienen acá, que comprenden 10 dificultades de opción múltiple, para reforzar la parte teórica. El día miércoles, estaríamos viendo la videoconferencia número 7, que es el email marketing. Acá está. Y en la 8, que es la última para cerrar el módulo 1, estaríamos viendo las métricas, las métricas de email marketing. Cuando ustedes ya le dan aquí, en siguiente, van a encontrar otra evaluación, que sería la final del módulo, que es igual de importante que las anteriores. Acá está. Bien. Esta, por tarde, la deberían de estar haciendo el jueves. Tiene 10 dificultades. Esto es lo que vamos a trabajar esta semana. Y ahí estaríamos terminando nuestra sección número 2, correspondiente al módulo 1. ¿Preguntas al respecto hasta aquí? Bien. Si no hay preguntas, vamos a compartirles pantalla nuevamente, para que demos finalización al contenido del viernes, y poder dar inicio al contenido nuevo. El día viernes estuvimos, para hacer un recordatorio, estuvimos viendo o recordando más bien, todo acerca del marketing tradicional versus el marketing digital. Hicimos una conceptualización, hicimos un feedback, vimos un versus de ambos marketing, para hacer el comparativo. Empezamos a ver un poquito acerca del cliente, los factores que influyen también, que afectan al cliente, o al consumidor. Y estuvimos viendo el consumidor digital, y las características de este mismo. Ahora bien, nos quedamos en la parte de las 4C del marketing digital, y les dejé una tareita, ¿verdad? Que leyeran un poquito acerca de esto, y de las 4C del marketing también. A ver, ¿quién leyó un poquito acerca de las 4C del marketing, o de las 4C del marketing digital, que nos quiera dar sus aportes antes de iniciar? ¿Alguien que haya dado lectura? ¿Nadie? ¿No les alcanzó el fin de semana? Nadie. Ok, bien. Lamentable, porque vamos a arrancar una sección nueva, pero bien, si no lo hicieron, pues no podemos hacer mayor cosa. Voy a explicar rapidito entonces, la información que yo traigo, para que pasemos a contenido nuevo. En esta parte nos habíamos quedado, vamos a conocer la parte conceptual, de las 4C del marketing, que también es la mezcla de marketing, pero esta ya se centra en el cliente, y consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer, para influir en la demanda de su producto, en un nuevo escenario, como ahora el mundo online. para eso hay que recordar las primeras 4C del marketing, que han existido desde siempre, que hacen énfasis en la parte del consumidor, el costo, la conveniencia, y la comunicación. En la parte del consumidor, es pues estudiar y comprender las principales necesidades, precisamente del consumidor, que a mí me gusta llamarle cliente, y esto con el objetivo de crear o vender un producto deseable y único. Si yo entiendo realmente cuáles son sus necesidades, voy a poder cubrirlas. Entonces, esto tiene que ver mucho con las funciones que vimos en el día 1, la semana pasada, que hablábamos del análisis del consumidor, la importancia de conocer bien a mi cliente, cuál es mi segmento, y en la parte online, le llaman voy a ir persona, conocer a ese cliente ideal, cuáles son sus características, sus gustos, sus preferencias, para poder lograr realmente cubrir las necesidades que éste tiene. Ya no se trata solo de producir ni vender, sino más bien entender qué es lo que el cliente busca, para yo poder darle la solución, ya que mi creación de producto vaya enfocada a solucionar realmente un problema a un cliente. Cuando habla de costo, pues aquí se tiene que tomar en cuenta el costo de un producto, esto ya no involucra solo el precio como tal de un producto, sino también tiene que ver el perdón con las ventajas que una marca le proporciona respecto a otra. Es decir, tener básicamente bien analizada la competencia, para saber realmente cuáles son los precios competitivos en el mercado, pero siempre con el cuidado de que el costo no se vea afectado. ¿A qué costo me refiero? Al costo de producción. Cuando hablamos de la conveniencia, involucra todos aquellos esfuerzos que el cliente hace para poder adquirir un producto. En este caso, pues ya estamos hablando de facilitarle al cliente, por supuesto, la parte de cómo le voy a hacer llegar el producto, realmente si le voy a dar facilidades a este cliente, si le voy a poner casi que todas las ventajas a la mano para que este cliente tome la mejor decisión y que se dé cuenta que yo soy su mejor opción, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de la comunicación, ya está orientada pues a la interacción que voy a tener con estos clientes. Actualmente sabemos que los clientes exigen una atención 24-7, por tanto las empresas deben invertir diferentes estrategias para que esta comunicación realmente fluya, realmente cumpla los tiempos y logremos estar siempre presentes. Y ahí es donde aparece entonces la 4C del marketing digital. Ahí es donde hay que entender que si nosotros estamos hablando de que vamos a tener redes sociales para nuestras marcas, que ya vamos a ver el tema del uso de las redes sociales, y vamos a tener redes sociales para nuestras marcas, vamos a manejar los blogs para nuestras marcas, vamos a manejar un sitio web, es en realidad estar conectado 24-7. Y muchos podrán decir ahorita, pero Ligia, ¿qué hora voy a dormir? Todo ser humano necesita dormir, por supuesto que necesitamos dormir. Pero entonces ahí es donde viene el tema de darle un buen uso a las redes para que usted pueda dormir, ¿verdad? Y que realmente, acuérdese que el cliente no entiende de horarios, imagen online. Usted ahorita se acordó, vaya, miren, le voy a poner un ejemplo, a mí me pasó ayer precisamente, bueno, no, desde el viernes estoy en esta, que el viernes en la noche me acordé que no tenemos las camisas con mi esposo para la piñata de mía. Y yo, Dios mío, ¿qué ropa nos vamos a poner el día de la piñata? Y dije, que ya es, esta semana finales, ¿qué ropa nos vamos a poner? Y me acordé el viernes a las, después de clases, a las nueve y algo de la noche. Entonces, ¿usted cree que si yo a esa hora no escribo, me voy a acordar el día siguiente, que no había escrito? No, entonces, ¿qué creen que hice? Escribí en el momento. A mi contacto, donde siempre mando a hacer camisas. Entonces, le escribí el contacto, con la esperanza, de que, si no me contestara, por lo menos lo viera a primera hora en la mañana, ¿verdad? Pero no todos los clientes son así. Hay clientes que sí esperan, que usted que a las diez de la noche le contesten, ¿verdad? Entonces, yo le escribí al WhatsApp, porque con este proveedor maneja WhatsApp Business, y le escribí al WhatsApp, y le ponía, ¿verdad? Que quería cotizar, ciertas camisas, ya de una vez le mandé la imagen, las tallas, y la cantidad de camisas. En el momentito no me contestó, pero como a las, bueno, pero me cayó el bots, ¿verdad? Que el bots queda de bienvenida, y que dice que en estos momentos no te puede atender, pero que el asesor se va a comunicar contigo en breve, o en cuanto vea tu mensaje. Entonces, a mí a veces, les voy a ser bien sincera, a mí como cliente, a veces que me salga un bots así, me deja pensando en si realmente en la mañana lo van a ver, porque puede ser que aparezca leído, y entonces ya no hay un alerta, pero para eso es que funciona el tema de tener un encargado, que el día siguiente revise cuántas personas escribieron de noche que fueron atendidas por un chatbox, ¿verdad? Entonces, aquí el tema es que si no hay una persona encargada, ahí es donde nos damos cuenta que hay un descuido con el cliente, y que no hemos terminado de entender como empresa o como marca, que los consumidores digitales ahora en día esperan una respuesta, a 24-7. Entonces, si usted no está listo para poder tener esa planificación, esa organización y ese orden del manejo de, entonces no está listo para hacer marketing digital. ¿Ya? Es lo que sucede con muchas marcas que están en la gran pérdida de clientes, y en la buscadera eterna, porque no pueden retener a los clientes actuales. Entonces, y esto no pasa solo en la parte digital, también pasa en el marketing tradicional. Empresas que pasan en una búsqueda eterna de clientes, porque nunca tienen clientes. Toda la vida es, no hemos vendido, no hemos cumplido metas, vamos a quedar cortos este mes, qué raro que no vendemos, qué raro que no vienen clientes nuevos. Entonces, una empresa que está atenida a sus clientes que ya tiene, no está mal, porque no está mal, pero no debería de estar atenida. Sí tenemos que conservar a los clientes, pero no atenernos a esos clientes. Es decir, el tema de la búsqueda, esa búsqueda, porque algunos podrán estar pensando, pero ¿y entonces no buscamos clientes nuevos? ¿Cómo no? Siempre vamos a buscar clientes nuevos, pero esa búsqueda de clientes nuevos no debe de ser, porque no tengo retención de mis clientes actuales, o de mis clientes anteriores, sino para crecimiento. Pero si usted, la búsqueda la hace, porque no logró retener a los clientes anteriores, y por ende no ha vendido, entonces usted está buscando clientes, porque no tiene clientes, no para crecer. ¿Me explico la diferencia? Entonces, ahí es donde viene el tema de tener cuidado con el uso de las herramientas digitales que voy a implementar. ¿A qué se refieren entonces las cuatro C del marketing digital? Habla de contenido, habla de comunidad, habla de conexión, y habla del contexto. Cuando dice contenido, dice investiga, escucha, y conoce a los usuarios. Esto va a ayudar a detectar los verdaderos intereses de ellos, y así generar contenido que dé valor, o que sea de gran valor, donde se le aporte conocimiento a los clientes, y capten su atención. Capten su atención. Cuando habla de la comunidad detrás de una marca, siempre existe una comunidad que la soporta, la cual no solo la conforman los trabajadores internos, aliados y socios, sino también los consumidores o los clientes. por ello es vital mantener una interacción continua con la comunidad, aportando contenido de calidad, ayudando y apoyando a los miembros. Cuando habla de conexión, es necesario conectar con los usuarios que están detrás de la pantalla. Para ello es primordial no solo enfocarse en las ventas, sino también mostrar contenido de calidad. Hay que recordar que el texto, el contenido que quiere compartir en cada red social, debe de ser diferente. Si usted muestra un contenido muy rutinario, muy repetitivo, va a tener deserción de clientes. Su comunidad va a perder interés. Su comunidad se va a ir con la competencia. Su comunidad ya no se va a sentir atraída por su marca. Y cuando hablamos del contexto, esta ya es una técnica que toma información del usuario en su contexto en tiempo real y lo combina con una variedad de fuentes de información para entregarle el contenido preciso, relevante a la medida, a las personas adecuadas y en el momento. ¿Qué quiere decir? Que debo de conocer desde la A hasta la Z a mi cliente, debo de saber realmente cuáles son las cosas que le interesan para poder realmente entregarle información valiosa, para poder darle un contenido de calidad, un contenido oportuno, porque eso es importante también, ser oportuno, que le dé relevancia a la información y que el cliente, por ende, siempre se sienta atraído a lo que le doy, a lo que le ofrezco. ¿Cómo puedo lograr esta parte? Hay un montón de formas. Miren, yo soy mucha de seguir blogs de mercadeo. Soy mucha. Y hay uno en particular que sigo, que me da mucho producto, me da mucho servicio de email marketing. Entonces, ellos de repente mandan un correíto como para llamar la atención, pero yo sigo el blog y sigo el Facebook de ellos. Entonces, a veces no veo el correo, pero me atacan con publicidad en el Facebook. Acuérdense que los algoritmos que usted ponga a la hora que segmenta son bien importantes. Entonces, ¿qué sucede cuando este blog que vende información de mercadeo segmenta? Por supuesto, el buyer persona de ellos es personas que estén interesadas en mercadeo. Y como yo sigo a la marca y como yo y mis buscadores, que son los de las estrategias SEO que vamos a ver el día de mañana, si no me equivoco, yo y mis buscadores, soy mucha buscar información de mercadeo. Uno, porque me gusta actualizarme. Dos, porque preparo clases todos los días, a pesar de que hay temas que los doy en varias ocasiones. Yo siempre busco ejemplos nuevos o busco información actualizada para ver si tengo que sustituir algo en las láminas de mis presentaciones. Hago pruebas diagnósticas los primer días de clases con mis alumnos. Entonces, si veo que mis alumnos vienen un poco vacíos en ciertos contenidos, trato la manera de reforzarlos. Entonces, eso me obliga, digamos, a que yo prepare una clase a lo mejor que no debería, porque se supondría que ya la vieron en una materia anterior, pero hay que hacer un feedback porque vi un vacío, etcétera, etcétera, etcétera. Y si yo no lleno ese vacío como docente, no me van a llevar la pila y el ritmo que yo necesito en la asignatura actual en todo el ciclo. Entonces, yo paso en esa buscadera de información preparando material. Entonces, mis buscadores y mis dispositivos arrojan toda esa parte. ¿Cuáles son mis preferencias como cliente? Y alguien que segmenta bien sus redes sociales y su blog puede tener acceso con todos estos logaritmos de todo lo que yo busco y como ya sigo a la página, cada vez que ellos van a poner contenido de interés, casi que me sale así, vea, yo actualizo mi muro y pues me aparece la publicidad de ellos, ¿verdad? Del de este blog específico que estoy hablando. Y fíjense que ellos a cada rato, cada vez que yo busco información nueva de esto, me aparece que me van a dar una información gratuita. O, póngale, como ahorita vamos a ver el uso de las redes sociales, me salió un manual que ya voy a ver si me lo mandaron porque lo descargué, le di descargar, que era gratuito, me salió un manual que era gratuito para principiantes, decía el manual, el uso de las redes sociales para principiantes, pero manual, era un manual y gratis, decía, descárgalo aquí en estas redes que le digo que sigo de este blog y vine yo de inmediato, pum, le di descargar, pero ¿saben qué me pidió? Y esta es parte de las estrategias para estar con ese contexto del cliente y conectado con este cliente que me pidió que actualizara mi información, nombre completo, correo electrónico que me dedico, bla, bla, o sea, cosas básicas, relevantes para ellos como marca que al final les brinda información mía porque como si yo no pongo eso no me mandan el manual gratis, entonces, es una parte de la estrategia como para tener actualizados mis datos y cuando ellos tengan un libro para venderme, me van a mandar la publicidad del libro, me explico, o cuando me quieran vender un material, o cuando yo quiera usar un video que tenga los derechos reservados, bla, bla, que de hecho hay mucho que, por ejemplo, acá con el tema de ISAFOR es bien delicado ese tema de los derechos de autor, no podemos usar cualquier video a menos que hayamos pagado o a menos que no tenga alguna restricción, algún candado de privacidad, pero en la universidad sí, no hay problema, yo puedo usar cualquier video en mis clases, pero acá en ISAFOR si es bien delicado, si usted no tiene los derechos de autor, le piden que mejor ni lo use o que paguen o que lo compre o algo, pero que esto sea bajo como la línea de las normativas de ellos, entonces ellos como blog, como venden este servicio de mercadeo, tienen los datos de los clientes que se interesan por su contenido actualizado y cuando tienen un contenido que es muy relevante para lo que nos interesa, lo venden y yo lo compro, a veces hay un contenido que yo sé que me puede servir en mis clases y lo compro porque me va a servir, entonces es parte de, pero ellos también recompensan a sus usuarios con este tipo de manuales gratuitos para que también la gente se mantenga como activa dentro de sus sitios, entonces todo esto es parte de las cuatro C del marketing digital que pueden ser aplicables en cualquier empresa, yo estoy mencionando una que vende contenido teórico de una rama específica que es la mercadotecnia, pero así hay muchas marcas que venden otro tipo de servicio o productos que son tangibles y otros que no, que pueden funcionar de esta forma si segmentamos bien también, eso se trata de también segmentar para saber usar las cuatro C del marketing digital y también para saber usar las cuatro P y las nuevas P también del marketing. con esto estaríamos finalizando el tema que había quedado pendiente, las dos láminas que habían quedado pendientes para empezar con el tema nuevo del uso de las redes sociales. Antes de pasar a esa parte voy a tomar asistencia porque veo que ya están todos conectados y sí es importante que me quede acá, pero sí les voy a pedir de favor que los que de verdad pueden abrir el micrófono mejor lo abran para poderles tomar la asistencia porque yo me cambio de pantalla cuando estoy tomando asistencia, es decir, media vez me cambio y ya no los veo, entonces si usted me pone presenta en el chat o me levanta la mano no lo voy a ver hasta que termine, entonces si no me contesta la primera dos veces voy a repetir su nombre y después pues si paso con el que sí y después hasta el final de la clase reviso lo que contestan por medio del chat. Permítame, ahorita les, ahorita me cambio de pantalla y les doy una asistencia. Hoy estamos en el día 14 de agosto, Verónica Arlen y Cardona Presente Jocelyn Marlen y Díaz Presente Ronnie Oswaldo Claros Cintia Michelle Chávez Cintia Michelle Chávez Juliana María Amaya Presente Gracias Edwin Ernesto Fabián Presente Gracias Melvin Rafael Díaz Luis Alberto Olano Presente Gracias Patricia Elizabeth Torellana Presente Gracias Marto Ebenor Ponce Presente Gracias Gloria Guadalupe Cornejo Presente Isa María Durán Presente Gracias Pamela Melisa Padilla Presente Gracias María de Lourde Cerón Presente Gracias Joana Michelle Menocal Joana Michelle Luis Presente Luis Ernesto Castillo Luis Ernesto Castillo Blanca Carolina Guevara Presente Gracias Wilber Ariel Pesta Presente Gracias William Alfredo Ortega Presente Gracias Henry Antonio Pérez Presente Gracias Nancy Beatriz Velásquez Presente Presente Gracias Jovel Jacinto Obed Presente Gracias Roxana Liza Chávez Presente Gracias Karen María González Presente Gracias Roxana Magali Roxana Magali Brito Sandra Abigail Zabaleta Presente Presente Gracias Alba Isis López Jessica Tatiana Molina Alemán Presente Gracias Rosa Evelyn de Álvarez Presente Gracias Lucía Esmeralda Zavala Presente Gracias Bien fíjense que revisando acá Hay varias personas que ya cumplieron con el 100% de asistencia Y hay unas que pues nunca se conectaron y este pues siguen apareciendo en la lista Pero realmente no han ganado ninguna asistencia Por ende yo creo que esta semana ya pierden los derechos Pero hay varios con el 100% Otros con el 94% Con el 99% Con el 95% Tengo personas con el 75% No podemos bajar ya Eso quiere decir Que los que tienen el 75% Ya no pueden faltar a ninguna clase esta semana Si no les puede afectar Les voy a decir quienes son para que no falten a ninguna esta semana Por ejemplo William Alfredo Tiene 75% de asistencia También este Quiero ver Luis Ernesto Joana tiene el 88% María de Lourdes 85% Ahí se tienen que mantener No me pueden bajar Hola Lick Pero fíjese que en mi caso fue porque el lunes me conecté al grupo equivocado Y le escribí a Jorge pero no me contestó Me recuerdo de esa vez Solamente que como la asistencia quedó registrada en el otro grupo Este no se la han registrado aquí Pero mejor le aviso para que se mantenga ya estas cuatro clases No me vaya a faltar Oye Para que no vayamos a tener problemas después por eso Ok Porque vamos bien O sea no es que vayamos mal Pero una que falten Puede bajarles el porcentaje Porque esto es con fórmula Ah ok Por ejemplo Gloria Guadalupe Lleva el 88% También ahí hay que mantenernos No podemos bajar de ahí Eh de ahí Edwin Ernesto tiene 80% No podemos bajar de ahí Juliana tiene 75% Cintia Michelle 87% Este niño nunca se conectó Bueno si una vez Pero creo que ya pierde Está muy bajo Solo ella No estamos bajos Pero ya no podemos bajar de ahí A eso me refiero Entonces estas cuatro clases son fundamentales Para que ese porcentaje se eleve Y no les vaya a afectar a la hora de De las de Del certificado ¿Verdad? Eso nada más Para que Para que quede claro ahí Y que no vayamos a tener problemas Oye Bien Eh Dígame Cintia Cintia levantó la mano Ahí está ya le vi el Buenas noches Ajá Comentarle que yo he tenido problemas Para ingresar a la plataforma Porque me pusieron un correo Que no era el mío Entonces luego me lo corrigieron Ya pude ingresar Pero me aparece que no estoy inscrito A ningún curso O sea no me sale ningún curso En mi En mi plataforma Y le escribí Lo de aprendizaje Porque en mi lista de asistencia Si sale Sí En la plataforma de aprendizaje Para realizar las actividades No he podido realizar las actividades Primero me aparecía otro curso Y luego Este ya no me aparecía ninguno Cuando el muchacho me dijo De que ya estaba bien Le volví a escribir Que no me aparecía Pero no me contestaron Pero mire Cintia A mí me aparece En el estatus del curso Que usted va bien Es decir Aprobado Me sale Y no ha hecho ningún laboratorio No Porque me habían puesto Otro 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 correo Ah pues quizás le sale Porque si lleva bien la asistencia Lo que les digo En la asistencia Van en verde Eso quiere decir Que también O sea no hemos bajado Porque Cintia tiene el 87% Y me sale Estatuto del curso O sea Aprobado Si siguen así Todavía Creo que no hace mucha referencia A A A los Laboratorios En cuanto a la asistencia Todos van aprobados Solo tengo tres reprobados Pero hay gente que nunca se conectó O que solo se conectó una vez Que es Ronnie Melvin Que nunca se conectó Ronnie solo se conectó una vez Y Alba Isis Creo que se conectó Tampoco Ni una vez Es que a las clases Sí He asistido Lo único que a la plataforma Es que no he podido acceder Para realizar las evaluaciones Cintia Sí yo Cintia Sí Sí No por eso le digo Está súper bien En la asistencia Habría que arreglar Con Jorge Cintia Escríbale solo a Jorge De manera personal Y dígale Que necesita Que le resuelvan Con el correo Que usted Usa Para que haga Para que haga Esos laboratorios Ahora Antes me aparecía Pero hoy No solo me aparece El de asistencia Entonces sí es importante Tengo un montón De archivos abiertos Porque hoy doy clases En la U Y eran como me toca Este día Espérenme Voy a buscar Aquí está Todavía tenemos 25 minutos Estamos bien Con el tiempo Sí Permítanme Aquí les voy a presentar Vamos con el tema 5 El uso de las redes sociales Yo creo que Este es un tema Que todos han estado Esperando Porque sé que Pues las redes sociales Es una de las tendencias Del marketing Y de la evolución También del marketing Gracias al internet Y a todas estas herramientas Que han evolucionado Y que han apoyado Esta ciencia Que es el marketing Entonces Vamos a comenzar Pues hablando un poquito Sobre esto Yo creo que La presencia En internet Ya es una condición Que es indispensable Para todas las marcas Hoy en día Del éxito De muchas De ellas Depende que se hagan Buenas estrategias De marketing digital Y por ende En las redes sociales Entonces La relación Entre estos dos elementos Es un tema Es un tema Que es de plena Actualidad Y que van a ir De la mano Ahora El marketing digital Y las redes sociales Sería Diferencia De conceptos O es lo mismo Eso es lo que vamos A ir viendo El marketing Y las redes sociales Son disciplinas Que sí son Altamente relacionadas Pero no es lo mismo Es más Van a ir de la mano Suelen ir de la mano Pero sí Tenemos que tener claro Que se trata De cuestiones Totalmente diferentes Vamos a ver Las definiciones De cada una Para poder ir Entendiendo Entonces Vamos a comenzar Haciendo Una remembranza Del marketing digital Que estuvimos viendo El día viernes Cuando hicimos El versus En esta parte Podemos entender Que el marketing digital Es la ciencia O disciplina Encargada De la promoción No necesariamente Publicitaria De una marca O cliente A través de los Diferentes canales Digitales Que tengamos A nuestra disposición O sea Básicamente Como ya sabemos Que el marketing Es lo que estudia Los mercados Y el comportamiento De los consumidores El marketing digital También hace lo mismo Pero Está encargado De la promoción De la marca Que usa un cliente Pero a través De los canales digitales Que tengamos A nuestra disposición O que tengamos Elegidos como marca Dentro del marketing digital Encontramos Varias subcategorías O tipos Cintia Si ya no tiene Ninguna consulta Bajemos la manita Como Los marketing De buscadores El email marketing El marketing Relacional El social Al marketing Y el móvil Marketing Todos estos Digamos Elementos O subcategorías Son parte O están dentro De El marketing Digital Y eso tenemos Que tenerlo bien claro Ahora ¿Qué son entonces Las redes sociales? En esto del marketing digital No me voy a detener mucho Porque ya lo estuvimos Estudiando el viernes ¿Qué son entonces Las redes sociales? Antes de que yo ponga Esa lámina Me gustaría saber Cómo ustedes Lo definirían ¿Quién me podría decir? Ay Los redes Porque hay gente Que dice Las redes sociales Son el Facebook Y el TikTok O el Instagram No ¿Qué son las redes sociales? En realidad ¿Cómo las vemos? Enfocadas siempre En la parte de marketing O sea Pensando como dueños De una marca Emprendedores De mi propia marca ¿Cómo vemos Las redes sociales Nosotros? Pensando en una marca Pensando en que me digan Ahorita Vaya Mire Yo ahorita Le voy a dar A Marto Que me lleve Mi marca Por las redes sociales ¿Pero qué es para Marto? Por ejemplo Las redes sociales Cuando se habla De una marca O para Blanca O para Pamela O para Edwin Lourdes El que quiera participar ¿Cómo vemos Las redes sociales Nosotros? ¿Qué son las redes sociales? Para una marca O para una empresa O para un emprendimiento A ver ¿Quién me quiere dar su aporte? Unos tres aportes Ahí Acá en el chat También pueden comentar ¿Qué? ¿Cómo vemos Las redes sociales Nosotros para una marca? A ver Permítame Buenas noches Buenas noches Marto Buenas noches Sí, buenas noches Buenas noches En esta ocasión Pues Redes sociales Prácticamente Es una Es como una herramienta Una forma Es un canal ¿Verdad? Es un medio Por el cual Nosotros nos podemos Promocionar O Promocionar a una marca O Es decir Tratar de De distribuir La mercadería A través de ese medio O sea Prácticamente Es el Es el motor Que nos Nos mueve O nos impulsa Para poder Este Darle Mayor fuerza A ese producto Excelente Excelente Aporte Marco Muchas gracias Patricia Patricia dice Una herramienta De comunicación Para dar Publicidad Pamela dice Un medio De comunicación Y un canal De venta Isa María Un medio Para conectar Con los clientes Mire que Buena Esa palabra Para conectar Con los clientes Todo lo que han dicho Es así Y es muy certero Me gusta Dice William Comunicación Y publicaciones Y publicidad Dice Me gusta La palabra Que usa Isa María Conectar Porque fíjense Que Pareciera Que por ser Una pantalla Y que yo estoy Detrás de una Y el cliente Está detrás de otra Pareciera Que va a ser Difícil Que conectemos Yo les voy a decir Una experiencia Como docente Cuando vino la pandemia Yo estaba acostumbrada A dar clases presenciales Aunque en la universidad Siempre ha habido UDB virtual Antes de la pandemia Pero yo siempre estuve No entraba A la UDB virtual Sino que siempre estuve En la universidad normal Y yo era presencial Full Cuando a mí me dicen Que voy a empezar A atender a mis clientes A fuerza Por medio de De la parte virtual Me causa Y aún siendo Millennium Me causó Un choque Tremendo Aún siendo Mercadolo Que vamos Con el tema De la evolución Y la tecnología Me causó Un choque Que no les puedo Explicar Cómo me sentí Me sentí Frustrada Dije yo Y no porque Le tuviera miedo Al uso de las herramientas Porque esto Al final Empíricamente Hemos aprendido Muchas cosas Aprender Zoom Aprender Teams Aprender Classroom Iba a ser otra cosa Que al final El del día O aún no hubiera Habido pandemia Quizás hubiéramos Tenido que aprenderlo En algún momento La pandemia Apresuró Digamos Y fíjense Que yo decía Ay no ¿Por qué virtual? Pero no porque No quisiera Hacer uso De las herramientas Sino porque Yo me puse A pensar en mí Que fue errado Pero yo soy Yo dije Yo Si yo fuera alumna Yo no sirvo Para estar recibiendo Clases virtuales Eso pensé hace tres años Cuando pasó la pandemia Ya en el 2020 Yo no Yo no hubiera podido Yo soy más De contacto físico Bueno creo que Se los he dicho Con el tema Que es del restaurante La Pizza Hut Yo soy más De que a mí me gusta Tener a la gente Enfrente A mí me gusta Tener un maestro Que me guíe Me gusta estar Con contactos directos Me siento más atendida Siento que Pero porque Yo me estaba poniendo A pensar en mi época De estudiante Cuando yo era joven Que era menos disciplinada Que ahora Más inmadura Entonces yo Me hubieran dicho Virtual Apago la cámara Y estoy acostada En la cama Y no hubiera aprendido nada Yo pensaba Como yo hubiera actuado En mi época De estudiante Entonces ahí Es donde está el error Yo tengo que pensar En el cliente actual En analizar Cómo es el comportamiento De mi cliente Y entonces Cuando yo me pongo En los zapatos De mi cliente Y empatizo Con sus necesidades Entonces yo entendí Y entiendo Que yo puedo Atender a estos clientes Por este medio digital Y lograr esa conexión De lo que habla Isa María Pero por qué Porque me pongo A pensar En las necesidades Del cliente No en las mías Y eso es una cosa Que todas las marcas Deben de entender No es lo que me gusta a mí O lo que me funciona a mí Que yo soy la vendedora No, yo tengo que pensar En lo que le funciona A mi cliente No a mí Y eso es A nivel general En medios digitales Y en tiendas físicas Así va a ser siempre Usted tiene que pensar En lo que el cliente Necesita cubrir No en lo que usted cree Que es bueno Vaya, por ejemplo Un ejemplo físico Sería Yo capacitaba A las chicas Del decófico Porque no vendían Y me contrataron Para capacitar A estas chicas Y estas chicas Me decían Es que mire Licenciada Le voy a decir Por qué no vendemos Es que el producto Es bien caro Le decían Así me decían Es que es muy cara Damos las bebidas De café Entonces yo le preguntaba ¿Caro para quién? ¿Para usted? ¿O para el cliente? Porque probablemente Me está así crudo Probablemente usted Me está diciendo Que es caro Porque su sueldo Es el salario mínimo Y no se va a venir A gastar 5 dólares diarios En un café frozen Entonces Obviamente Porque tiene un salario Muy, muy bajo Para el presupuesto Que seguramente Usted tiene En sus gastos Del hogar Y sus cosas Pagos Y todo el rollo Entonces ¿Es caro para quién? En la pregunta ¿Para usted? ¿O para el cliente Ideal? ¿Para el segmento De mercado? ¿Para el que se ha creado Este tipo de cafetería? No, pues sí Es que yo siento Que es muy caro Sí, pero ¿Para quién? Le decía yo Eso es lo primero Que tenemos que entender O sea Que yo lo venda Es como que venga A mí me digan Los ejecutivos De Samsung Ay, es que muy caros Los Samsung Que vendemos Pero caros ¿Para quién? Pues ¿Para usted Que es el vendedor? ¿O para el cliente Que ha sido creado El producto? Entonces Eso es lo que Tenemos que entender Por eso es que me gusta Cuando leo este tipo De aportes Como el de Isa María Eso es lo que Tenemos que entender Cuando hablamos De conectar No importa Que yo sienta Como vendedor Que mi marca Tiene un precio alto Eso no importa Eso no quiere decir Que no lo va a vender Eso no quiere decir Que usted no va a conectar Con su cliente Porque los dos Están en una pantalla Y no se ven Al contrario Usted puede acompañar A su cliente En todo el recorrido Del viaje Ya sea en una red social O en una página web O en un sitio De un blog Porque usted Es el experto ahí Siempre y cuando Usted esté consciente Y crea en su producto Y que su producto Vale lo que es Lo va a poder vender Aún detrás De una pantalla Siempre con el cuidado De darle esa atención Personalizada al cliente Aunque no se vean Dice Roxana Para mí es una herramienta Que nos permite Dar a conocer Nuestra marca Conocerlos Y intercambiar Información De una firma Dice Sencilla y accesible Con el cliente Johana Yo digo que es Nuestra mejor arma Para nuestra empresa Porque para nosotros Es nuestro mejor medio Ya que hoy día Hasta los más pequeños Saben usar las redes Sí Sandra Manera de comunicación Que sirve para dar a conocer Productos, servicios E ideologías De la empresa Para poder captar Y fidelizar a los clientes Imagínense Captar y fidelizar Y vuelvo a lo mismo Cualquiera diría Que como está En otra red En otra Perdón En una pantalla Donde el cliente No se ve No se ven nunca Probablemente hasta Que ya cerraron el negocio Tengan una interacción Más directa Pero logramos fidelizar Y aquí es donde Deben de tener Mucho cuidado Las marcas Porque eso sí Es bien difícil O sea No es imposible Pero cuesta Fidelizar a los usuarios Digitales Es bien difícil Porque hay muchas opciones Tenemos muchas competencias Entonces Ahora Por eso es que ahí viene El tema de la personalización Que aunque sea digital No podemos descuidar La personalización Porque el cliente digital Es Infiel Así voy a usar esa palabra Es infiel Este cliente Tiene tantas Opciones En su mesa Que se vuelve Un poco más Desleal Entonces Cuesta retenerlo Pero no es imposible Ahí es donde viene La importancia De esa conexión Del Que tenga usted Con su comunidad De clientes Para lograr Esa fidelización Cuando usted logra La fidelización Con los clientes digitales Está hecho Como marca Está hecho ¿Cómo lo vamos a lograr? Por medio del contenido Que hagamos La atención personalizada En el recorrido Del viaje De la compra Que no descuidemos Los canales Y estas herramientas Que ustedes han mencionado Que son importantes Para sus marcas Dice Patricia Pensar en las personas Y en las necesidades Que es lo que a ellos Les gusta ¿Cómo dice? 2.0 Dice De la evolución Centrado en el cliente Interactuar con todo El que se pueda Fíjense bien Interactuar con todo El que se pueda Eso quiere decir Tener cuidado Tengo emprendedores Que me dicen Que tienen Hasta 5 Redes sociales Y cuando le pregunto Yo cuáles Me dicen Ah, que nosotros Tenemos Twitter Facebook Instagram TikTok Y Y me dicen Este ¿Cuál es? YouTube Me dicen Esas son como Las 5 más comunes Que me dicen Y yo le digo ¿Y por qué tiene tantas? Es que porque Es que hay que estar En todas ¿Quién dice? Les digo yo ¿Quién dice que hay que estar En todas? Es que lo que pasa Es que Para que Para llegar a más gente ¿Cuál gente? Nuestros clientes ¿Quiénes son sus clientes? ¿Quién es su segmento De mercado? ¿Ya lo sacó Por generación? ¿Ya tiene una investigación Por edades? ¿Género? ¿Gusto? Preferencias Profesiones Ingresos Económicos No es necesario A veces Estar en todas Las redes sociales Ahora Si usted tiene Una persona Encargada Solo de las redes No hombre Hasta 10 Puede tener Si quiere Pero Lo importante Aquí no es En cuántas está Sino A cuántas Realmente Usted le dedica Tiempo Porque ¿De qué le sirve Tener 5 redes sociales? Si no tiene tiempo De tener Contenido En todas ¿Qué es lo que Nosotros Como clientes Como usuarios Percibimos Cuando vemos Una red social Abandonada? A ver ¿Qué percibimos? ¿Qué percibimos Cuando vemos Una red social Abandonada? A ver Yo le puedo decir Lo que percibo yo Pero a mí me interesa Que me digan ustedes Dice Wilber Estafa Dice Sandra Dice Que no les interesa A ver Lourdes ¿Qué le hace sentir A usted Una red social Descuidada? Pues Eso mismo Descuido Y abandono Que no tienen Un interés En una comunicación Real Con el cliente Descuido Y abandono O con algún Prospecto De cliente Correcto Que no hay interés Por tener al cliente Informado ¿Verdad? Dice Joana Que ya no existe La empresa Imagínense Que es grave Y eso es lo que pasa Eso es lo que uno Percibe Con el cliente Dice Jessica Desconfianza Por supuesto Lucía Que ya no existe Roxana Desinterés Y falta de compromiso Imagínense Todo lo que genera Entonces Vuelvo a lo mismo ¿Para qué vamos a tener Cinco redes? Si de esas Por tener cinco No tengo ni una completa Esa es una Dos Si yo No No Si Es bien Es bien raro Que Que tengamos Cinco redes Eso quiere decir Que usted O es funeraria O es banco Porque estos son Los dos rubros Comerciales O hospitales Que tienen Como Esa amplitud De clientes Es decir De todas las edades ¿Verdad? De todas las profesiones De todos los géneros Este En su En su segmento Porque yo les decía Hoy a mis alumnos De De experiencia De cliente Les decía El rubro comercial Por ejemplo Más amplio En edades Y que puede tener clientes Todos los días A cualquier hora del día Es las funerarias Les decía Y a mis alumnos Y se pusieron a reír ¿Por qué se ríen? Si es cierto Si todos nos vamos a morir Lo que no sabemos Es cuándo Entonces les digo yo Esos clientes No faltan Nunca faltan Ahora Después de la pandemia Más todavía Porque la gente Se volvió más Precavida Y le pusimos Un poquito De más interés A este tipo De servicio Que culturalmente Hablando No estamos listos Para tomarlo Como una prioridad Pero no Porque no queramos O no sepamos Que es prioritario De tener un servicio De esos Si no Porque no nos gusta Hablar de la muerte ¿Me explico? Entonces yo les decía Esto a ellos Entonces es como Y aún así Como una empresa De este rubro Tiene que escoger Cuáles van a ser Sus medios digitales Para informarse Y les aseguro Que no van a estar En cinco Si no tienen Un community manager Que les haga todo Y no porque no tengan De todo tipo De edades Sino porque no tienen A una persona Encargada Para hacerlo Entonces de nada Le va a servir Por ejemplo A la funeraria auxiliadora Estar en YouTube Si nadie Va a estar haciendo Contenido en YouTube Y por ejemplo La auxiliadora Que les pongo de ejemplo Yo la sigo en Facebook Y tiene muy buen contenido Generando conciencia En la importancia De tener estos servicios Sigan Sigan esa marca Para que vean Cómo generan contenido ellos Es pura concientización Lo que ellos hacen En su publicidad Concientización No de que Mire Rosana Compre Porque va a morir No No, no, no Es una concientización Que lleva a la reflexión De la importancia Que es Dejar todo eso listo Para los que se quedan ¿Me explico? Entonces Ellos Ellos tienen Ellos de verdad Manejan un contenido Muy interesante Y lo manejan En Facebook Y no dudo Que les pudiera ir Muy bien En YouTube En Instagram En TikTok Pero Probablemente No tengan A un community manager Que se encargue De todo esto Y no van a descuidar El Facebook Por estar queriendo Llevar cuatro redes más ¿Verdad? Dice Marto El objetivo El objetivo de las redes Es enlazar al cliente Dice Informando Actualizando En los productos ¿Correcto? Falta de conocimiento Para el manejo De la red social En algunas ocasiones Por supuesto William Henry dice A veces estar en todas las redes Por reservar el nombre De la marca Aunque No lo alimenten Es válido No Henry Porque Le sucede Lo que acaba de decir Todos sus compañeros El problema es Que no le da El posicionamiento De marca Que usted quiere Porque entonces Lo que le digo O sea ¿De qué le sirve Reservar el nombre De su marca En todas las redes Si la gente va a decir Que usted no existe Que usted estafa Que usted no da confianza Porque no hay nada ahí Más que el nombre Entonces Lejos de darle Una reserva positiva Le da una reserva negativa Porque está pisoteando Su marca Por no tener Alimentada la red No sé si me doy A entender Henry Yo no digo Que sea malo Lo que digo Que es malo Es no tener Alimentada la red Entonces Si usted quiere Tener más de tres redes Tiene que tener Una persona Que se haga cargo Solo de eso Entonces Si usted me dice Que no puedo pagarlo Entonces No tenga tantas redes Posiciónese En la que sea fuerte Para usted Como marca Es que las cinco Son fuertes Sí Pero empiece Por una Porque lo que va a pasar Es que si usted Agarra cinco Porque cree que las cinco Son fuertes Y que en las cinco Usted tiene público No va a tener Ninguna en buen estado A eso me refiero Es como cuando usted Me dice Que quiere abrir Cinco sucursales De su emprendimiento Ok Pero ¿Tiene el personal? ¿Tiene la mercadería? Tiene las ubicaciones Todo eso implica Porque ¿De qué le va a servir? Tener cinco puntos físicos Si no tiene Quien se los cuide Voy a tener Dos lics En cada tienda Entonces Son kioscos No son sucursales Me explico Eso es lo que usted Quiere Que le cuiden El changarro No que le venda La gente Entonces A eso voy yo Con eso Ah pues lo mismo es Para mí Por la experiencia Le digo Henry Que no es bueno Tener tantas redes sociales Si no hay alguien Que se haga cargo de eso No es bueno Porque le va Le puede dar ¿Cómo le explico La palabra? Eh Puede ser Contraproducente Para su marca Y lejos de hacerle Un bien Le puede hacer un mal Esa es mi percepción Como mercadóloga Y como cliente Porque aquí varios clientes Le acaban de decir Lo que le genera Una red descuidada Entonces Por eso es que Tenemos que tener Un gran cuidado Cuando hablamos De elegir redes sociales Para nuestros negocios ¿Con qué vamos a cerrar? Con el concepto ¿Qué son entonces Las redes sociales? Son un tipo De canal digital Amarrando ahí Que Marto Creo que lo dijo En el que encontramos Y podemos interactuar Con usuarios O sea Conexión Como decía Isa María Son muy beneficiosas Para las marcas Como dijeron varios Por ahí también Porque se presentan Como escaparates De sus productos O servicios De forma que el consumidor Pueda apreciar Los beneficios E incluso Decidirse a comprar Oiga bien esto último Que el consumidor Pueda apreciar Pero si usted No tiene contenido ¿Qué va a andar Apreciando el consumidor? Si usted Tiene abandonada La red Y tiene tres meses Que no publica nada ¿Qué es lo que va a apreciar Su consumidor? Nada Va a decir Uy hace tres meses No ponen nada Aquí esto ya desapareció Decían ahí Que no existe Uy esto quizás Es mentira Uy con que nos da miedo Todos esos videos Que salen ahí Que Google Está pagando Por llenar encuestas Y tienen más de Cinco mil comentarios Y aún así Desconfiamos De que sea verdad Ya no digamos Una red Que tiene tres meses De no poner nada Con que con una semana Que tenga No poner nada Ya hay algo raro ahí Ya hay un descuido Porque lo mínimo Que cada marca Debe de hacer Semanal En sus redes Es poner Un contenido Por semana Como mínimo Como mínimo Uno por semana Pero la verdad Es que deberían de ser De dos a tres Pero bueno Poniendo un mínimo Pues uno Por lo menos Eso es lo peor O sea Lo peor Que debería de tener Es uno ¿Ya? Entonces Existen también Varios tipos De redes sociales Y cada una Con un público Diferenciado Y segmentado Por eso es que Es importante ¿A dónde están Sus clientes? ¿Qué edades tienen? ¿A qué generación Pertenecen? Para entonces Elegir la red social No es la que yo creo Que es más popular No es que como Oye el TikTok Es la onda No Ahí están sus clientes De verdad Eso es lo primero Que se tiene que hacer Yo no digo Que el TikTok No sea una buena herramienta Claro que sí En la pandemia Se creó Para entretenimiento Pero después Llegó a ser tan funcional Que hay un montón De gente Que ya la ocupa Para hacer Publicidad Y promoción Pero la ocupan Porque ahí están Sus clientes Eso es lo que Tenemos que buscar Primero ¿Quiénes son mis clientes? Y así elijo yo La red ¿Verdad? Entonces ¿Qué vamos a estudiar El día de mañana? Para ir finalizando Vamos a ver El marketing digital Y las redes sociales Como la unión perfecta Para que vayamos pensando Si son o no son La unión perfecta Y mañana me dan su aporte Si lo son ¿Por qué lo son? Y si no lo son ¿Por qué no lo son? ¿Qué aportan A la marca La combinación De estas dos Del marketing digital Y las redes sociales? Cuatro razones Por las que las redes sociales Son indispensables Vamos a hablar también Sobre la implementación De nuevas tendencias En redes sociales Traigan material Para que hagamos un debate Y vamos a hablar mucho De los microinfluencers Que es la misma mica Con lo de las redes sociales Pero es decir No es elegir Al que tiene más millones Sino al que realmente Lo sigue Mi segmento de mercado No es que lo que pasa Que la fulanita La sigue Diez millones Pero y esos diez millones ¿De dónde? Son de verdad Ahí en esos diez millones Hay clientes suyos Ahí está su segmento Todo eso lo vamos a hablar mañana También vamos a ver Un poco las características De las redes sociales Y sus ventajas Y con eso Vamos a estar finalizando El día de mañana Sin embargo Para adelantar Les voy a compartir Con mucho gusto La presentación Lean un poquito Y ahí mañana Debatimos al inicio Para que los primeros Veinticinco minutos Podamos dar Finalización del contenido Y los últimos treinta y cinco Poder hablar De las estrategias SEO Preguntas hasta aquí ¿Me levantan la mano Si quedó claro Lo que logramos Abarcar de las redes sociales? Excelente Mañana los quiero Más platicones Oye Chivo Vaya Perfecto Ok Gracias Bueno Tengan una feliz noche Y nos vemos el día Mañana a las ocho Descansen Y agarren batería Para que mañana Vengamos más platicones Se cuidan Gracias igual Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Marto Buenas noches Juliana Isa María Buenas noches Edwin Deliciones Henry Buenas noches Gracias Cuídense Descansen Vayan a dormir Nos vemos mañana Gracias Gracias por ver el video.